El arroz con coco El arroz con coco El arroz con coco esperando con su vela desplegada, y como café y cigarros, con cañera en su guitarra. Novia de piel de caneta, re-pereza al marinero, lo mataron de celoso, a nariz o a cuna peor. Novia de piel de caneta, re-pereza al marinero, lo mataron de celoso, a nariz o a cuna peor. Novia de piel de caneta, re-pereza al marinero, lo mataron de celoso, a nariz o a cuna peor. Novia de piel de caneta, re-pereza al marinero, lo mataron de celoso, a nariz o a cuna peor. Novia de piel de caneta.